Si me bautizas Señor con ese fuego, con ese fuego de Dios pentecostal Yo seré unido con el aceite fresco, para tu nombre yo poder testificar Si me bautizas Señor yo te prometo, ser un testigo de tu causa Señor De fuego santo ven, ven que te espero yo, ven llena mi alma de esa virtud De fuego santo ven, ven que te espero yo, ven llena mi alma de esa virtud Si me bautizas Señor con ese fuego, con ese fuego de Dios pentecostal Yo seré unido con el aceite fresco, para tu nombre yo poder testificar Si me bautizas Señor yo te prometo, ser un testigo de tu causa Señor De fuego santo ven, ven que te espero yo, ven llena mi alma de esa virtud De fuego santo ven, ven que te espero yo, ven llena mi alma de esa virtud Fuego, fuego, la iglesia pide fuego Fuego, fuego, la iglesia pide fuego Hermano querido, pídelo tú también Hermano querido, pídelo tú también Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Si me bautizas Señor con ese fuego, con ese fuego de Dios pentecostal Yo seré unido con el aceite fresco, para tu nombre yo poder testificar Si me bautizas Señor yo te prometo, ser un testigo de tu causa Señor El fuego santo ven, ven que te espero yo, ven llena mi alma de sabidur El fuego santo ven, ven que te espero yo, ven llena mi alma de sabidur Fuego, fuego, la iglesia pide fuego, hermano querido, pídalo tú también Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén ¡Gracias! ¡Gracias! Fuego, fuego, la iglesia pide fuego Y fuego, 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 la iglesia pide fuego Hermano querido, pídalo tú también Hermano querido, pídalo tú también Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Pero fuego, 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 que fuego La iglesia pide fuego Hay fuego, 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 fuego La iglesia pide fuego Y hermano querido, pídalo tú también Hermano querido, pídalo tú también Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén Porque mi Cristo viene a llevar su iglesia a Jerusalén D.J. 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 Dentro de mi corazón No puedo meter a nadie dentro de mi corazón No puedo meter a nadie Porque tiene un candadito, porque tiene un candadito Y Jesús tiene la llave Porque tiene un candadito, porque tiene un candadito Y Jesús tiene la llave Dentro de mi corazón No puedo meter a nadie Dentro de mi corazón No puedo meter a nadie Porque tiene un candadito, porque tiene un candadito Y Jesús tiene la llave Porque tiene un candadito, porque tiene un candadito Y Jesús tiene la llave Cómo tú puedes orar, enojado con tu hermano Cómo tú puedes orar, enojado con tu hermano Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no te ha reconciliado Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración Si no te ha reconciliado, amémonos de corazón No de labios ni de oído Amémonos de corazón No de labios ni de oído Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre apercibidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga Nos encuentre apercibidos ¡Ey, oh! Amémonos de corazón Dentro de mi corazón No puedo meter a nadie Dentro de mi corazón, caballero No puedo meter a nadie Porque tiene un candadito 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 Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre apercibidos Amémonos de corazón Vamos pa'lante, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Vamos pa'lante, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Vamos pa'lante, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa para mi vida Vamos pa'lante, vamos pa' encima Vamos pa'lante, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Todo lo bueno viene de arriba Y con alabanza mi hermano yo voy pa' encima Vamos pa'lante, vamos pa' encima Vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Vamos pa'lante, vamos pa' encima Y es que su amor llena mi vida Él me comprende, Él me camina Vamos pa'lante, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Vamos pa'lante, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Vamos pa'lante, vamos pa' encima Vamos pa'lante, mi hermano, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Pero que suenen los banderos de arriba Suenen de arriba Con Jesucristo la única alternativa Ay, que está plena, está buena Que está divina Con Jesucristo la única alternativa Yo con plena sacra La pongo en la china Con Jesucristo la única alternativa Yo, yo alabo a Cristo Todos los días Con Jesucristo la única alternativa Vamos pa'lante Vamos pa'lante, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Pero que suena, 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 está viva Con Jesucristo la única alternativa Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa' encima Vamos pa'lante, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa' encima Vamos pa'lante, vamos pa' encima Con Jesucristo la única alternativa Te vamos pa' encima, la única alternativa La única alternativa La droga no es la alternativa La única alternativa La única alternativa Todos los buenos, mi hermano, vienen de arriba La única alternativa Con mi plena yo te lo decía La única alternativa ¡Buena! ¡Oídme cielos y escucha tu tierra! ¿Por qué hablo yo? Dice el mismo señor Yo críe hijos y en grandes hilos Y contra mí se han revelado hoy No me traigáis Dame a manos presentes Porque el perfume Me es abominación No quiero ya Más falsas enseñanzas Sino que vivan En santificación Sabes que todo Voy con ocio dueño Y el as no sabe Dónde va a comer Pero mi pueblo no tiene entendimiento Oye mi voz Dice Jehová Israel No me traigáis Ya más manos presentes Porque el perfume Es abominación No quiero ya Más falsas enseñanzas Sino que vivan En santificación Más falsas enseñanzas V.J. Más falsas enseñanzas Sino que vivan V.J. DJ David Pueblo maligno, gente pecadora O depravados dejaron a Jehová Y provocaron al santo de Israel Por sus maldades se tornaron atrás No me traigáis ya más manos presentes Porque el perfume es abominación No quiero ya más falsas enseñanzas Sino que vivan en santificación Cuando estén tienen a mí vuestras manos Yo esconderé mi rostro para no ver Si multiplican más sus oraciones Entonces sí que menos les oiré No me traigáis ya más manos presentes Porque el perfume es abominación No quiero ya más falsas enseñanzas Sino que vivan en santificación Los bajales no quieren que le encienda la leña Los bajales no quieren que le encienda la leña Los bajales no quieren que le encienda la leña Los bajales no quieren que le encienda la leña Con el fuego que cae, 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 cae Y allá arriba del cielo Y los bajales no quieren que le encienda la leña Los bajales no quieren que le encienda la leña Con el fuego que cae, cae, cae Y allá arriba del cielo Y con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Y los bajales no quieren que le encienda la leña Los bajales no quieren que le encienda la leña Con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Y con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Y allá arriba del cielo Que le encienda la leña, que le encienda la leña Con el fuego que cae, cae, que allá arriba del cielo Y con el fuego que cae, cae, que allá arriba del cielo Y los bajales no quieren, que le encienda la leña Los bajales no quieren, que le encienda la leña Con el fuego que cae, cae, que allá arriba del cielo Y con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Los bajales no quieren Que le encienda la leña Los bajales no quieren Que le encienda la leña Con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Y con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Música Y allá arriba del cielo Y con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Y los bajales no quieren Que le encienda la leña Los bajales no quieren Que le encienda la leña Con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Y con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Y los bajales no quieren Que le encienda la leña Los bajales no quieren Que le encienda la leña Con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Y con el fuego que cae, cae Y allá arriba del cielo Música Los bajales no quieren Música Música Música